Música Amigos nuestros es un gusto enorme estar Pues ya cerca de las 3 y media de la mañana Y nada mas esta es la gente de aquí del Carrizal Gente que viene de fueras Y estamos muy contentos porque nos acompaña el mariachi Este es el Carrizal, fiesta patronal edición Ni mas ni menos que 2022 Música Goces de México Bueno y de este lado tenemos también a los viejones Que pues están también acompañando en las mañanitas Ánimo viejones Como andamos Los que andan echando Una cerveza bien helada Mira nomas Puras victorias y coronas Esta es la gente Acompañando Un Carrizal grande Que huele viejones El famoso Torres El famoso Torres Salucita Torres Ánimo viejones Y acá tenemos al famoso Moroco Que huele al Moroco El Jaime El Villo El Villo Villo por acá Villo Eso Echele Villo Aquí tenemos todos los de San Luis San Luis ¿Cómo se llama amigo? Juan Salazar Juan Salazar ¿Y por acá? Santiago Santiago Bueno Echele muchas ganas Villo Tenemos que amanecernos Hasta que salga el solecito Claro que sí Tenemos toda la familia Salazar Acompañando Aquí al niño Muchas gracias viejón Por estar aquí presente Y échenle muchas ganas Ánimo 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 Esto es todo Y bueno miren nomás Qué bonito se ven Por allá los adornos Que colgaron aquí en el gancho Mucha participación de esta gente linda Y también queremos agradecerle A toda la gente que se vino Desde muy lejos Por acá de este lado Tenemos también al amigo Que se llama El gallo El gallo El gallo fino De modo que sea mentira Bueno Echele Dejame el viejón Muchas gracias Que la gente nos acompaña El robollosa El robollosa Y por acá El arqui El arqui Qué obole Toda la banda por ahí Ya está Eso mi amigo Bueno Es la gente que está Acompañando En esta Fresca mañana Pues fíjense Ya son casi 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 Las tres y media Y hay mucha gente Que todavía Está pues De manteles largos Aquí en el carrizal grande Acompañando En las mañanitas Mis amigos Pues da la casualidad Que el día de hoy También está cumpliendo años Por acá el amigo Ismael Soy el fruto de aquel árbol Que levo sus ramas Muy cerca del cielo Para darle vida A ver A ver A ver A este ladito Te damos saludos Vamos a ver viejón Adelante con sus saludos Quiero mandar un saludo Para mis sobrinos René Mael Y este Galindo Fernando Claro que sí Para todos ellos Andele El saludo es de parte de él Te sufrió Carmelo Rodríguez Muchas gracias De Juan Carrizal Ya dijo Estamos De fiesta Partida doble Estamos festejando Santo Patrón Y también por acá A Don Ismael Rodríguez Que está también De Pantel El hueco Pero siempre Me acuerdo Ábrame Señor Pero que el huevo es Abrazo 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 Tú me has dado, que Dios te conserve, siempre a ti ha vividado. Te quiero a ti, mi buen hombre, que siempre en tu mano me das con firmeza, como si tienes nombre, cuando no hay un padre, tu adores y orgullo, te podréis tener a mí. Te quiero a ti. Gracias. Aquí vamos a ver qué guisaron las señoras para... Pues bueno, oiga, don Ismael, ¿cuántas primaveras? Si se puede saber. 70 con uno. 71, fíjese nomás. No, hombre, pues qué bonito, qué bonita coincidencia, oiga. ¿Cómo ve? El mero día de la fiesta patronal y usted también de manteles largos. ¿Cómo ve? No, hombre, excelente, excelente. Qué bonito, qué bonito que hayan coincidido. Y razón de más, que organizador de la fiesta. Miren nomás. No, hombre, qué a todo dar, don Ismael. Pues un placer estar aquí en su casa, acompañándolo. Muchas gracias. Deseándole muchas felicidades a nombre de todos sus seres queridos, de sus hijos, de su hijo que está por allá en el gabacho, que pues también fue parte esencial para que viniéramos este día a la fiesta. Son como 10. Ándele, pues aprovecha y mándele saludos a todos. No, pues sí, de mi parte saludos a todos. Y gracias por hacer posible todo esto. Ándele. Pues ya está, don Ismael, que sigue cumpliendo muchos años más, hombre. Mucho de más. Y mire, lo queremos ver así, fuerte como un roble de aquí para adelante. Ni un paso para atrás. Pues Dios no lo permita, ni para atrás ni para agarrar vuelo. Ni para agarrar vuelo, exactamente, don Ismael. Pues ahora sí hay que disfrutar, a ver, vamos a ver qué le prepararon hoy ya, porque ahora sí las cocineras las agarramos muy de madrugada. Sí, la cocina de madrugada. Sí, pero no estaba preparada. Andan bien desvelados. Porque aparte de estar por allá de fiesta organizando lo de la capilla, pues también les tocó por acá prepararle un aperitivo a don Ismael. Y por acá están ya calentando las tortillas. Pero mañana no hay barbacoa. Hoy, pues, ya descubrió por acá la sorpresa don Ismael. Así de que se venga toda la raza de que se pueda venir a la fiesta. Bueno, entonces hay barbacoa mañana. Miren nomás, pero... No, para hoy ya es hoy. Pues sí, ya de ratillo. Ya para de ratillo. Este, pues por acá está el bistec, el cafecito. Y pues, por supuesto, lo van a acompañar con el quesito y unos pejolitos bien sabrosos refritos de aquí de rancho. Con hambre y más bien desvelados. Sí, no, pues el hambre es la que manda don Ismael. El hambre es la buena. También ya lo vimos que han echado por ahí unas bebidas refrescantes. Hambre. Bueno, don Ismael, a pasársela bien bonito. Muchas gracias. Aquí en compañía de grandes amigos, oiga. Sí, es mi hermano. ¿Qué más se puede pedir la familia presente, oiga? Muy bien, excelente. ¡Ánimo, ánimo! Ahí vamos también, ahí vamos también. Miren nomás por allá de qué ladito están los mariachis. Pero antes de ir a ver a los mariachis, nos vamos a regresar. Porque miren, por acá anda también la anfitriona de este día. A ver. Señora linda, pónganos tantita atención nomás, un ratito. Mire, estamos de manteles largos. Aquí tiene de frente, por acá de frente está el mero cumpleañero. A ver, queremos escucharle sus deseos al cumpleañero. Ah, pues que Dios me lo guarde muchos años. Ya que nos ha dejado estar juntos 47 años. ¡Ay, juega! A ver qué tantos años nos deja más estar juntos. Pues por lo pronto dentro de tres se viene la boda de oro. Y Dios nos da licencia y ojalá ya mis hijos, cualquiera de ellos pueda venir a acompañarnos. Pues ya que estamos todavía vivos. Porque ya dejen. A festejarnos. A festejarnos y muchos saludos para todos mis hijos, mis nietos, mis nueras y mis yernos. Que Dios me los pide por allá. Claro que sí. Y que gracias a ellos, pues estamos festejando aquí a mi esposo. Andamos aquí. Andamos aquí, sí. Ya nos dijeron, ya nos adelantaron que mañana nos toca venir también por aquí a probar la barbacha. Andele, sí, también mañana se vienen a la barbacha. Andele. Bueno, muchas gracias. Y a la iglesia, al mole, también va a haber mole. Andele, a la iglesia vamos a tener mole. Sí. Y por acá va a estar también la barbacha. Pues aquí está pegadito, oiga. No corremos lejos. Allá va todo. Allá se va a ir todo. Bueno, ya dijo don Ismael, gracias por habernos invitado. Gracias a los que hacen posible todo esto. Andele, claro que sí. Todos los que están por allá, afuera de casa. Y que aportaron allá. Oh, pues gracias a ellos. Sí. Estamos de fiesta. Andele. Ya dijo don Ismael, continuamos con ustedes. Sí, Andele, pásenla. Hasta ya, hasta aquí. Y bueno, de este ladito también tenemos a los familiares que están acompañando por acá a don Ismael. Y también queremos escuchar por acá que le dejen sus mejores deseos al homenajeado. Muchas felicidades a Ismael. Claro que sí. Y a toda su familia. Bueno. El día de hoy nos tocó fiesta por partida doble. Pues bueno, acompañando ya en esta mañana a don Ismael. Un ratito de convivencia. Porque de aquí nos vamos a seguirle con las mañanitas allá al interior de la capilla. Y por acá también, miren nomás. Esas señoras lindas que están disfrutando del cafecito. Por allá la familia echándoles flores. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Yo le deseo a Ismael un feliz cumpleaños. Y que se la pase muy bien. Y que se la pase muy bien. En compañía de toda su familia. Y todos los... Familias que no somos también de ellos. Muchas gracias. Y que cumpla más años. Ándele. Eso es bueno. Que cumpla más años don Ismael. Ahí están las voces de los familiares y amigos que están por aquí. Disfrutando pues ya de un cafecito. Pues para que no nos pegue sueño. Amigazo, miren. Otra vez encontrándonos. De fiesta en fiesta, oiga. Sí, venimos aquí a nuestro rancho. Qué bueno, oiga. A disfrutar de la fiesta. Muy bien, excelente. Pues ya habíamos tenido el placer de conocerlo. La ocasión anterior que nos invitaron también aquí con esta familia. Que también estaban de manteles largos. Vestejando también a don Ismael. Y en las gavias también. Y en las gavias. Fíjense nomás. Puras fiestas. Allá con doña Petra. Allá nos la encontramos. El día que anduvieron por allá de fiesta. Y ahí está doña Petra. Ahí está. Amigo, pues aprovecho y mándenle saludos a la gente que está por allá. Un saludo a todos mis familiares. Que están en Estados Unidos. Y Monterrey. Y San Luis. Tamaulipas. Mi hermano Pedro que está en Ciudad Victoria. Ándale. Sí, un saludo muy especial. Muchas gracias, amigo. Y buen provecho, oiga. Sí, muchas gracias. Pues ahora los andamos agarrando casi todos. Unos ya entre dormidos. Y otros que, pues bueno, ya se les está cargando el sueño. Ya, ya es. Ya como que el cuerpo ya también ya está resintiendo. Ya como que ya nos dice. Vámonos a dormir. Y miren nomás la gente también que anda por acá amanecida. Aquí estamos todavía. Eso. Aquí estamos y no nos vamos. Ah, felicidades al cuñado. Y Dios los bendiga mucho. Claro que sí. Muchos años de vida. Muchos años de vida. La gente que viene de dónde, amigo. De México. De México. De Reynosa. De Reynosa. Miren nomás. De México. Y por acá. De México. Sí, pues ya los había visto yo. Creo que el año pasado por aquí anduvieron. Y otra vez andan aquí de fiesta. Qué bueno, ya. Qué bueno que estén aquí presentes. Acompañándonos, Ismael. Y pues también allá al santo patrón. Pues a disfrutar de la mañana, mis amigos. Bueno, ahora sí. El quinceañero le va a morder al pastel. Eres nomás, doña María anda. Tremenda, doña María. Aguas, aguas. Porque. ¿Qué quiere? Que le tiene ahora. No, porque me voy a dar un beso. Que ella no se va a quedar. Vamos a la cama. Bueno, ahí quedó la tradicional partida del pastel. Beso, 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 beso. Ándele, doña María. Ándele. Ahora sí se mandó. Don Ismael. Don Ismael. No, no, no. No, no, no. Mi corazón añora la juventud hermosa. Yo sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de campo se vistió. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. No sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Yo sigo enamorando de ti, mi linda esposa. No sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Yo sigo enamorando de ti, mi linda esposa. Todos los tirados. No sigo enamorando de ti, mi linda esposa. 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 Amigos nuestros, estamos muy contentos, hombre. Ya viene saliendo el sol. Estamos ya, pues bueno, arrancando el día 16 de junio del 2022. Festejando a nuestro santo patrano, el santo niño Jesús. Y bueno, ya tuvimos por aquí la participación del mariachi. Valle del maíz. Aquí atrasito ya están los nómadas. Los nómadas del norte que ya están llevando a cabo sus mañanitas también. Gracias, gracias por aquí a los patrocinadores del mariachi Valle del maíz. A la señora Marta Bajardo. Y también queremos darles las gracias por acá al buen amigo Gerardo Castro. Patrocinador de los nómadas. Amigos, acompáñenos. Esto es. Este Dios es un placer tan dichoso. En tu santo te encuentres gustoso. Y tranquilo tu fiel corazón. Y te viva el premiso en el mundo. Y te abre el vento de tu mente. Te pondremos un laurel en la frente. Con el oro y las conchas del mar. Las estrellas se visten del mar. Y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. Solamente tu recuerdo ha quedado. Que la infancia calcilla pasó. Celebremos ese día tan dichoso. Tus amigos, parientes y yo. Dios bendiga este día de aventurón. Y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan el foro. Por los años que vas a cumplir. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un evento más por aquí. Con los nombres del norte. Los nombres del norte. El norte. El norte. ¡Gracias! 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 para la humanidad el niño es todo bien para la humanidad el niño se oye llorar la virgen se oye cantar los pastores se ven llegar y hoy tenemos felicidad los reyes también vendrán al niño y yo quieren visitar nos están encargando saludos para el patrocinador oficial de los nómados del norte es un amigo Gerardo Castro ándele, claro que sí y bueno, ya por acá de celadito empiezan a llegar los peligreses, los habitantes de aquí del Carrizal acompañando a nuestro santo patrón de este ladito también anda el señor Ubaldo detrás de la organización del evento don Ubaldo ¿cómo estamos don Ubaldo? al puro, bien ándele ¿no anda cansado oiga? algo, pero si se siente ándele, eso es lo importante gracias a la fe pues como usted lo acaba de decir, ni se siente aquí nos amanecimos qué bueno ¿qué nos espera para este día don Ubaldo? pues algo bonito viene el señor obispo ándele la música que tenemos ahorita ¿mañonitas toda la mañana? yo creo que sí por ahí voy a tomar la banda yo creo ¿qué será? ah, qué bueno y este, por la tarde ¿a qué hora es la entrada de cera para la gente que está en casita? a las 6 de la tarde 6 de la tarde bueno, muy bien para que la gente se vaya alistando y desde tempranito se vayan acomodando mañana todavía seguimos mañana todavía sigue la fiesta mañana es fiesta del niño ah, mañana es fiesta del niño miren más fiesta del niño de dulces, paletas, pastel, piñata ándele muy bien entonces ya es mañana qué bueno entonces son 3 días de fiesta sí muy bien bueno, don Ubaldo pues invitamos a la gente que se vengan a misa viene el señor obispo ahí saludamos a todos los de por allá que están por aquel lado ¿quién está por allá de su familia? tengo dos hijos ándele ¿cómo se llaman? oiga uno se llama Edgar y otro se llama Renato ah, muy bien excelente pero a todos los que hicieron posible esto también los mando saludar muchas gracias don Ubaldo bueno, aquí les estaremos acompañando sí, gracias aquí andamos todavía mis amigos pues bueno ya lo escucharon por ahí la invitación para que se vengan a la entrada de cera que va a ser por ahí en la tardecita hay que estar a tiempo vienen danzas vienen bandas vienen mariachis y bueno sorpresas nos esperan este día de fiesta y de la gente que está pues está muy temprano escuchando las mañanitas gracias amigazo ¿cómo andamos? bien, bien desveladón oiga un poco estamos de fiesta estamos de fiesta y es un día al año eso es lo importante acompañarlo pues es un día del ánimo lo acaba de decir oiga, aprovecha y mandele saludos a su familia pues a mis hermanos que se encuentran en Houston a todos mis sobrinos que se encuentran por allá y a toda la gente que nos está viendo muchas gracias amigazo órale órale ánimo ánimo ya está vamos a enviar un saludo cordial para toda la gente que se encuentra por allá en el vecino país del norte de Estados Unidos trabajando trabajando echándole ganas para salir adelante y sacar a las familias que se encuentran por acá bueno por acá vemos ahí ya los coordinadores las mayordomas que pues bueno le están echando muchas ganas ya por acá haciendo el aseo aquí al interior de la capilla el día de ayer pues hubo gran afluencia mucha gente que vino a visitar al niño Jesús y hoy que es el mero día pues imagínense cómo va a estar aquí saludos saludos para Valdo y para Ernesto de parte de Silvia Ponce Guerrero amigos nuestros estamos llegando ya a la recta final de este primer video que estamos filmando por acá en el Carrizal patrocinado por David Villalón René Rodríguez Juan Martínez Nico Martínez y Kiro Martínez gracias amigazos por habernos invitado estamos ya en la recta final pronto más vamos a continuar con la filmación pero ya a cargo de otros patrocinadores amigos acompáñenos porque aquí nos estamos despidiendo de ustedes en este el primer video desde el Carrizal edición 2022 mis amigos pues el agüita no se quita nosotros seguimos transmitiendo para ustedes desde esta bella localidad el Carrizal Grande bueno siguen andando se sientan más personas aquí en el Carrizal desde ayer anda aquí bienvenido los que van llegando de este lado también llegó la danza de caballito que viene desde elegido San José ya están por aquí los caballos andan también todos mojados a ver si no se nos resfrían estos guapos y le damos la bienvenida por acá a todos los integrantes y familiares de la danza amigazo ya están puestos para danzarle Jesús claramente Dios le corte el agua un ratito que se elegí diga de elegir San José ¿cómo se llama la danza? la danza se llama la danza de San José Obrero San José Obrero ¿quién es el dirigente de la danza? ¿cómo se llama? Juan Aranjo Juan Aranjo Juan Aranjo ¿a qué número localiza la gente? el número ¿qué número? ¿qué número? pasenos el número ¿dónde vivimos? el número de la danza el número de teléfono a ver a ver ¿quién trae el número? el número 482-103-3026 muchas gracias ahí están los números para que localicen a los danzantes de la Villa luego la gente nos anda preguntando así es más fácil les preguntamos aquí en el lo subimos aquí en internet y a ustedes ahí va a dar amigos pues les damos la bienvenida ¡anima! 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 bien puestos para danzar ¡andere! ya está si me gusta la actitud de la gente quédate contentos estamos de fiesta y por acá está el tradicional toro ¡no mole! ahí está el toro de ratito lo vamos a ver bien pero ha vencido bueno amigos tenemos saludos para la raza del bello por acá para José Pérez Torres está lloviendo viejo saludos para Naipaz que se le importa desde el norte Carolina para Estrella Guadalupe Torres Castro saludos para el arquitecto Damián Ramírez de parte de Manuelón Torres saludos para el compa Chicano de Juan Luis saludos para Peque Pérez Carrión hombre por acá está llueve y llueve hay más saludos para Max Bajardo la gente de la Liber para que diga Marisela Medrano la gente de Ojo de Agua Tierra Nueva reportándose de Dallas Texas amigos miren nada más que bonita tradición tienen aquí en el Carrizal por aquí tiene una vaporera algo van a cocinar aquí no la quieran regar y decirles que porque no se pero van ya están por aquí llegando las señoras lindas de aquí del Carrizal que vienen de otras comunidades también a preparar los alimentos que estarán compartiendo en este día de fiesta huele ya huele rico su vida de ahí están cociendo el pollito este va a ser para el mole pollito para mole y por acá el video para el mole también video también para acompañar mole bueno excelente su nombre señora su nombre el suyo el suyo usted el suyo Rocorro Martínez Rocorro Martínez Méndez antes de la familia Martínez Méndez aquí participando en este gran evento le mandamos saludos a toda su familia que está fuera de casa oiga muy bien muy bien los mandos saludos a mis hijos que están fuera claro que sí y bueno por acá también vemos a doña Petra Guerrero que desde ayer anda aquí oiga yo soy de aquí si ya nos comentó que usted se la llevaron para las gafias se la llevaron para las gafias pero ya se la llevó don Romualdo yo creo que se vino a caballo por ahí entre la sierra no hombre ya ni a caballo se anda no pero él cuando se la llevó si verdad la llevó a caballo y se la llevó para las gafias oye ya ve si le atiné o en un burrito ándale bueno ya ve le atiné ándale aquí por la sierra verdad si por ahí se venía a verla en los bailes en las fiestas yo creo que sí no se acuerda no me acuerdo así se acuerda como no aquí vivimos mucho tiempo ah mire que bien ajá ya luego se fueron y la vía me llevó para allá ni sabía para allá le tocó ir a conocer para allá a conocer ajá muy bien ¿qué está cocinando doña Petra? estábamos mire y acá de este ladito también está preparando ya una carnita una carnita una carnita para el mole también carne de puerco a ver mole de puerco y también las señoras guapas por acá ya andan bien desmayanadas bien desveladas ayer se fueron creo que a las 3 y media de la mañana 4 de la mañana sí y ahorita ya aquí preparando el chilito para la salsa para la barbacha no le diga a la gente que se van a venir a la barbacha no, no se crea ya desde ayer les dije pues no va a dar la noche salud para toda su familia y una más con este chile verde va a quedar la salsa bien picosa bueno tal vez no quede tan picosa porque luego dicen que cuando quedan más picosas me mandan enojadas pero aquí todas las señoras andan bien contentas bien contentas porque estamos de fiesta por acá de este lado pues preparando más comida preparando lo del mole preparando lo del mole andan bien y por acá están preparando qué es a ver pensen los qué es pimienta clavo comino mejorada tomillo la miel andan bien estos si son cocineros y adveras no y esas de ahora que no saben preparar un agua con un café oiga miren lo más que chulada todos los ingredientes el ajo que no puede faltar y bueno echándolo todas las ganas ajo ¡Saludos amigos! ¡Aco Lajardo! ¡Tú mandas! ¡De parte de Silvia Ponce! Vamos a regresarnos por acá para hacer llegar este saludo ¡Les mandan saludos! A Petra y a la señora Socorro de parte de Silvia Ponce Guerrero A ver la gente que las está mirando ¡Para acá en la cocina! Bueno, ahí estamos haciendo llegar los saludos Para que vean que la gente de acá sí cocina A ver, le vamos a mandar saludos también a mi amiga Leti Sobar Por allá en la Obrina Americana A mi amigo Mario Mayo Y bueno, a todos los morenos Ya andan trabajando fuertemente por allá en la Obrina Americana Saludos para Cati Cuca también Vamos a ver las mañanitas de parte de la familia Enriquez Vamos a ver las mañanitas de parte de la familia Enriquez ¡Miren nomás! ¡Caso! Y de este ladito nos acompaña ¡Ah, María Concepción Enriquez ¿También visitas a la Obrina Americana? ¡Ah, María Concepción Enriquez ¡Ah, María Concepción Enriquez ¡A la Obrina Americana! ¡Ah, María Concepción Enriquez 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 Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este evento La verdad, muchísimas gracias Amigos nuestros, pues así se están despidiendo los nómadas Nómadas del norte Que vinieron directamente desde la colonia Santo Niño Allá en Ciudad del Maíz Saludos para mi amiga Irene López Que se reporta desde Monterrey, Nuevo León